Mami tú me llegas a la locura Mami tú me llegas a la locura Y yo quiero que tú seas mía La envío de jamuda Tú eres ladrillo mi fantasía Mami tú me llegas a la locura Y yo quiero que tú seas mía La envío de jamuda Tú eres ladrillo mi fantasía Ponte bellaca ma Que esta noche te voy a robar Tú eres un maldito aquí pa' gastar Un viaje pa' la Europa te llevo a viajar Mami yo quiero que seas mía Quemando María en la noche fría Cuando te lo hacía ma Ponte bellaca na' ma Que conmigo tú te vas a escapar Bajamos la Polaris tengo pa' gastar Nos vamos pa' Miami con la vista al mar Loco Damián me lleva a la locura Y yo quiero que tú seas mía La envío de jamuda Tú eres ladrillo mi fantasía Ya te mami tú me llegas a la locura Y yo quiero que tú seas mía La envío de jamuda Tú eres ladrillo mi fantasía Ya te lo hacía la locura Mami que tú quieres Robaste y que te llenes de placeres Tú sabes que aquí andamos a piacere Tu esta cara va a mirar todas estas pene Que eres con valiente en la cabrilla Yo quiero castigarte en la intimidad Ella le da su corte en la intimidad Rivera Beretta Loco también La ZN Gold Mafia La 34 No